Vamos Mauricio con esta Zamba Zamba soy para ti, en mis noches de recuerdos Llevo en mi corazón, mi tierra dentro del pecho Zamba soy, sí señor, soy coplas que lleva el viento Soy el mar, soy el sol, soy la tierra, soy el cielo Soy el mar, soy el sol, soy la tierra, soy el cielo Andaré, cantaré, por el camino del tiempo Zamba soy para ti, en mis noches de recuerdos Zamba soy para ti, en mis noches de recuerdos Cuando voy por ahí, va el mi voz vibrando el eco De un cantor que al cantar, va acariciando el silencio Guitarrear de ilusión, de un corazón vidalero Que al morir, su cantar, estará alegrando el cielo Que al morir, su cantar, estará alegrando el cielo Andaré, cantaré, cantaré, por el camino del tiempo Zamba soy para ti, en mis noches de recuerdos Zamba soy para ti, en mis noches de recuerdos Zamba soy para ti, en mis noches de recuerdos Zamba soy para ti, en mis noches de recuerdos Zamba soy para ti, en mis noches de recuerdos Zamba soy para ti, en mis noches de recuerdos Zamba soy para ti, en mis noches de recuerdos Zamba soy para ti, en mis noches de recuerdos Zamba soy para ti, en mis noches de recuerdos Zamba soy para ti, en mis noches de recuerdos Zamba soy para ti, en mis noches de recuerdos